He pensado en esconder mi número de teléfono un año después, intentar contactar con la persona y traerla a esta casa durante una semana. Si queréis verlo, apoyad el vídeo a muerte, no os voy a pedir like, simplemente apoyadlo a muerte, suscribiros porque se va a liar. ¡Hey, what's up! Bienvenidos de nuevo al canal, hermanos. Estoy aquí con mi novia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale, hoy vamos a hacer, antes de empezar el vídeo, un detector de mentiras. Te lo digo fácil, te voy a decir dos preguntas y se va a liar muchísimo. Respondes, verdadero o falso, calambre si dices la mentira. Yo te puedo hacer unas dos preguntas también, para estar... En este vídeo no. ¡No! En este vídeo no. En este vídeo no. Vale, detector de mentiras. Para quien no lo sepa, esto da calambre si dices supuestamente la mentira. Vamos a comprobarlo. Vale, ¿me quieres, amor? Sí. ¿Eso es que no me quieres? ¡No, sí! Vale, esto es lo que pasa con el detector de mentiras cuando mientes. Tú y yo, ya no estamos juntos. Para con esas bromas, te lo digo ya. Esto está mal. ¿Eso está mal? Tíralo por el balcón, si esto está mal. Tíralo por el balcón. No, 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 para, para, para. Vale, estoy pensando en hacer un vídeo que hice hace mucho tiempo, repetirlo un año después para ver qué ocurre en el canal. Pero para eso tengo que ver que realmente tenéis muchas ganas de que lo suba y es, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? O sea, ¿qué pasó? Encontraste mi número de teléfono, ¿verdad? He pensado en esconder mi número de teléfono un año después, intentar contactar con la persona y traerla a esta casa durante una semana. Si queréis verlo, apoyad el vídeo a muerte, no os voy a pedir like, simplemente apoyad la muerte, suscribiros, porque se valía recordar que la última vez conocí a esta hermosa señorita que a día de hoy es mi novio, o sea. ¿Qué? Por eso digo. ¿Qué? ¿Tienes celos? Te pondría celosa si viene aquí otra chica, otra chica sería increíble. A ver, no me pondría celosa, pero sería incómodo y extraño, la verdad. Y estaría viviendo en la habitación durante una semana. ¿Tú serías incómodo si lo cogiera un hombre y estuviera aquí un hombre atractivo? No, sería buen rollo, colegueo, no sé. A ver, dormiría en el sofá, la verdad es que... Bueno, va a ser raro. Vale, hemos venido afuera porque os quiero enseñar algo increíble, que es de eso de lo que trata este vídeo. Mi novia y yo el otro día vinimos aquí, sobre todo mi novia se metió totalmente dentro de ese agua con esto. Sí, mi novia se metió, ¿vale? Me cogieron en T4 con este maravilloso colchón y me tiraron hacia una bolterita. Es que hay una cosa, mi amor, los sueños se hacen realidad y seguro que en este momento... Estaba soñando con meterte en la piscina de gelatina. Mirad esto porque es increíble, o sea, nosotros vivimos en plena naturaleza. ¡Oh, qué bonito es! Y el otro día vinimos aquí a la piscina y encontramos algo que no nos pudimos creer. O sea, ya nos habíamos encontrado alguna rana cerca, algún sapo gigante, pero de repente venid aquí porque vais a jugar con esto. Vale, tengo que decir que lo he preparado para el vídeo, para más o menos tenerlo localizado, pero no, 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 no lo veo, tío, no lo veo. Vale, estaba localizando antes de enseñaros lo que había aquí porque os digo, os va a sorprender muchísimo que haya eso dentro de la piscina. O sea, yo nunca me lo habría imaginado para nada, o sea, ¡es epiquísimo! ¡Es epiquísimo! Y no solo eso, sino que estoy pensando en criarlos, que se hagan enormes y luego liberarlos en libertad donde deberían estar, en su río, ser felices y comer perdices. ¡Oh, mam! ¡Yes, yes, yes! Y es que tenéis que mirar, o sea, venid a verlo. Sé que, sé que está muy tóxica la piscina ahora mismo, pero aún así la vamos a dejar que esté mucho más tóxica, pero aún así ya hay vida dentro. O sea, es pastísimo. Mirad, perdido. Mirad, 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 mirad. No sé si se ve, pero los sapos y las ranas que hemos visto aquí han tenido crías y ahora la piscina está llena de crías. O sea, es increíble. Mirad, 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 mirad. No me lo puedo creer. ¡Qué bueno! Voy a cogerlo 100%. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¡Uah! ¡Está helada, bro! ¿Quién pone huevos en tan frío, Gar? ¡Eh, eh, eh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Ahí está, mira. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Cuánto tiempo tardará esto en convertirse en rana? Porque lo veo muy grande. Yo creo que ya está en procesillo, ¿eh? Yo creo que en una semana puede ser una rana. ¡Ve como nada! Estoy pensando incluso en cogerlos, ahora, ir a la tienda de animales, comprarle un lugar para que estén súper felices, se hagan súper grandes y soltarlos en libertad. Sería increíble, pero necesitamos... He oído que necesitáis la ayuda de un puto pescador, tío. Necesitamos un pescador. ¡Qué guía, Lilo, tío! ¡Vale, ok! Mira, mira, esto sería si picase algo tocho aquí en la... ¿Vale? Tírale, tírale, bro, espera, te lo engancho, te lo engancho al cocodrilo que hay aquí abajo. A pescar con... ¡Dale! Vale, mira, no, no ha picado, no ha picado, tiene que picar, pico. Bro, mira lo que hay, por favor, ven aquí. Vas a flipar, bro. Es que está muy putrefacta, ¿eh? Ya, estoy metiendo la mano hasta aquí, pero mira eso. Pero hay más, hay un montón más, mira por ahí. No lo puedo creer. Amor, hemos perdido, mira aquí hay otro. Cósquelo, cósquelo. Bastísimo. Bastísimo, míralo. Bastísimo, míralo, bro. Pero lo pillan en recipientes ya, bro, cuídalo, que se hagan ranas. Voy a cuidarlos, lo único. Que se hagan ranas. O sea, si alguien entiende algo, que me ponga en los comentarios si comen mojitos, si comen qué, por qué. O sea, yo creo que voy a coger este mismo agua. Un rinacuash. Un rinacuash. Creo que come, creo que come mierda. Mojitos, larvas, mierdas. Microscópicas. Tienes que ir a rollos, coger agua que esté en la pole shit y ponérsela. O esta. Sí, ha crecido aquí y se hizo aquí. Así que aquí se criaría y aquí seguirá. No, yo no me lo puedo creer. ¿Qué es eso que hay ahí? Ahí, ahí, un palo. Vale, espérate, espérate. Aquí hay algo. Hazlo épico, Logan. Vale, voy a por un recipiente, los sacamos lo que podamos, los criamos, le ponemos nombre en los comentarios. Es súper épico esto. La gente tiene que reventar esto y dar likes y suscribirse porque yo no me lo puedo creer. O sea, creamos una piscina de gelatina. Se pudrió la piscina de gelatina y aún más tocho, creamos vida nuevamente en la casa. Mira, mira, es bien arriba, bro. Es increíble. Es que de ahí va a ser una rana. Somos creadores de vida, Logan. Guau, ¿cuánto tardará en ser una rana? Yo creo que en dos semanas ya está listo. ¡Corre! ¡Corre, vuela! ¡Nada! Vale, voy a por algo. Voy a la tienda de animales. Voy a traer algo para cuidarlos. Voy a preguntarle sobre los cuidados y qué necesita para estar relaxed y chillin. Deberíamos de ponerle nombres. Sí, pero eso lo hará la gente en los comentarios, quien quiera participar. Tú también le lo tiras. Vale. Así que vamos a ir a la tienda de animales. Vamos a coger el máximo posible. Algunos los dejaremos en libertad y otros simplemente nos los quedaremos para cuidarlos, hacerlos crecer en buenas condiciones y luego dejarlos en libertad. Así de... Vale, ya estamos en el cuarto. Hemos cogido el máximo número posible. Algunos simplemente fueron liberados en el río al lado de casa y otros simplemente están aquí. Mirad esto. O sea, de momento, a ver, hay que ser sincero. Hemos cogido un tupper. Y la cosa es que hay un montón. O sea, literalmente no podemos coger a todos. Y hemos cogido a tres para tener nosotros. A ver qué tal, qué tal va la cosa. La verdad, yo tengo miedo. Seremos padres por primera vez de renacuajos. Amor, seremos padres. Sí. No de un gato sin pelo, pero sí. Mirad esto, mirad qué mono. O sea, flipad. Eso estaba ahí, justo ahí, en esa vestina. Justo ahí. Por cierto, has dicho que dijeran dos nombres para dos de ellos y hay tres. Al final, como dice mi novia, hay tres. Hay que poner tres nombres. Podéis ponérmelo en los comentarios. Si veo que os gustan mucho estos vídeos, os iré subiendo más vídeos de cómo crecen, de cómo se transforman y todo. Y si no, simplemente pues ya haré un vídeo cuando sea el momento liberándolos, siendo ranas mayores y adultos. La vida universitaria está aquí, hermanos. Así que, Andrea, creo que tú y yo tenemos algo a un pendiente. ¿Sí? ¿Sabes que voy a esconder mi número de teléfono otra vez, verdad? ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? Sí. ¿Qué sientes? Dilo. No lo voy a decir. Dilo. No lo voy a decir. Dilo. No lo voy a decir. Vale, pero ¿sabes que puede ser que venga un chico, una chica? Claro, o mi padre también puede ser. ¿Tu padre puede encontrar el número? No lo sé. Pero sea quien sea, vendrá a esta casa a vivir por una semana. Vale. De hecho, su cama principal será la misma que la tuya. Ahí. La mía es esta. Esa no es. A partir de este momento dormiremos en esta cama, estaremos así y habrá una persona ahí. ¿Qué piensas? No pienso. No pienso. Así que nada, vamos a ir ahora a la tienda de animales, ahora sí que sí, para comprarle para que ellos estén bien felices y tener consejo de alguien que realmente sabe de eso. Vamos a ser padres de Renacuajos y pronto, os lo aviso, voy a volver a esconder mi número a ver quién lo encuentra. No me puedo creer que hayamos encontrado en la piscina estas criaturas tan pequeñas y tan bonitas. Se flipa. Mira, mira, mira. Y le he cogido un poquito de musgo así para que esté como en casa, ¿sabes?